De estilo gótico tardío, comienza su construcción hacia la segunda década del siglo XVI. La portada es obra de Juan de Orea y está formada por una serie de elementos teológicos e históricos. Sobre las puertas se entremezclan motivos decorativos cristianos, marianos e incluso de origen pagano. La torre campanario, concebida como torre del homenaje de la Iglesia Fortaleza, fue finalizada a comienzos del siglo XVII. En ellas se sustentan las ocho campanas de la catedral, siendo las más antiguas las de la espadaña, fundidas por José Corona en 1781. La más grande, llamada Campana Gorda, data de comienzos del siglo XIX. Al pie de la torre se sitúa la estatua en bronce de Diego Ventaja, obispo de Almería martirizado durante la guerra civil. Fue beatificado en Roma por Juan Pablo II en 1993. Tres naves, con la misma altura, articulan el espacio interior del templo. Contrastan los arcos ojivales de las bóvedas góticas, con sus llamativas nervaduras entrecruzadas, con los arcos de medio punto más propios del clasicismo renacentista. Sobre el presbiterio, alzado sobre cinco arcos de medio punto que comunican con la girola, se levantan una serie de pinturas y esculturas en relieve que muestran un recorrido por los principales hitos de la historia de la salvación, centrados en la vida de Cristo y María. Música 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 En el espacio central de la capilla, se alza el tabernáculo de alabastro, jaspe y mármol, concebido para albergar el santísimo sacramento para su adoración. Situado entre columnas pareadas corincias y una cúpula decorada con figuras alegóricas, santos, evangelistas, doctores, profetas. Sobre el coro, dos órganos, con bellas y antiguas cajas de estilo barroco. Música Música